No, no, no. Cago en Dios. A una vez que me entran cartas... Tienes que cuidar ese estómago, vejero. Siempre andas cagándote donde no debes. Ha sido el pronto, sargento. Ni pronto ni le eches. Vamos a arreglar ese estómago ahora mismo. Teresa, trae el aceite. Déjelo, sargento. Esta gentuza necesita mano dura. Si les pasas una, te pierden el respeto. Ya, pero a este paso va a terminar con todo el aceite de vecino. Eso es bueno para tu negocio, ¿no, Cosme? Puede que sea bueno para el negocio, pero no para la gente del pueblo. Eso ya lo veremos. Ten, bebe. Entera. Sobreo. Sobreo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.